Amigos de Águila Blanca TV, ¿cómo están? Les mando un saludote, espero que les estén gustando todas las películas que tenemos. Les recuerdo que tenemos nuestro otro canal que es Los López Casas TV, para que vayan y se suscriban. Allá también tenemos más de 70 películas que ustedes pueden ver totalmente gratis con solo suscribirse. Y les recuerdo, ahora tenemos un nuevo canal, Pelimex TV. Vayan para allá, los primeros mil suscriptores les vamos a estar regalando un saludo. Ahí vamos a tener más resúmenes, más contenido interactivo con el público y sobre todo vamos a tener más películas de otras compañías que estoy seguro que les van a encantar. Vayan a Pelimex TV y gracias por estar suscritos a Águila Blanca TV. Recuerden, hay que estar suscritos a los tres, Los López Casas TV, Águila Blanca TV y Pelimex TV. Recuerden, hay que estar suscritos a los tres, Los López Casas TV. Recuerden, hay que estar suscritos a los tres, Los López Casas TV. Y gracias por hacer posible mi venganza. ¿No te das cuenta que me los acabas de poner una bandeja de plata? O sea, es pendejo, Pelimex TV. No tienes los huevos para hacer algo así. Agradecele a mamá. ¡Bátelo! ¿Qué les pasa? ¡Bajen las armas! ¡Baja el arma, chingado! ¡Está loco, Felipe! ¡B Foods! ¡Está loco, Felipe! ¡Barbarino! ¡Deporé a un cacho! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Brujo! ¡Brujo! ¿Qué pasa, barcarina? Llévalo a una de las habitaciones y aténdanos. ¿Cómo está, brujo? El muchacho es fuerte. Está respondiendo bien. ¿Y por qué no despierta? Perdió mucha sangre. Hay que dejarlo descansar. Es de buen cuero el muchacho. Me da gusto que estés bien. No pensé que... que le diera tanto gusto ver al hijo de su peor enemigo. El jefe se alegra. Porque si tú te mueres, pues no hay alianza. Señor procurador. Quiero que me acompañe, por favor. ¿Acompañarlo? ¿Por qué? ¿A dónde? Está usted arrestado. Por corrupción. Peculado. ¿Quiere algo más? Y esos cargos que me está haciendo, tendrá que aprobarlos, agente. Hay muchos agentes en esta corporación que van a dar testimonios de toda su cortela, señor procurador. Tienes razón. ¿Me podría dar cinco minutos para recoger mis cosas? Cinco minutos. No. Se van a tocar un frizzero. No pasaron tres pollites. Solo escuchaban sus gritos. Y estaba lejos del noche. Un horario de chiquitos, y mientras se desplombran. Muy bien. O sea,EEE. ¿Se puede saber qué chingados están haciendo? ¿Qué le parece, mi comandante? A mí me parece que se están haciendo pendejos ¿Cómo lo ve, comandante? Pues ahí están adentro Si entramos, los agarramos de pechito, comandante ¿Cómo lo ve, jefe? Pues vamos a dividirnos Yo me voy con usted, comandante ¿Usted avance por aquí al lado? No se enoje, mi comandante Aquí mi amigo se encontró el teléfono de unas amiguitas Y pues nos las trajimos Lele encabezado Ah, caramba ¿Y esto? ¿Y tú qué crees? A Castro lo agarró la federal Y prefirió mejor dejarse matar Que enfrentarse a las consecuencias ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué pasará con el trato que nos prometió, comandante? Se lo llevó al infierno junto con él Entonces no tiene caso que estemos encerrados aquí Un momento A ustedes todavía les hace falta un trabajo que cumplir Usted lo dijo Muerto Castro El contrato queda deshecho ¿O qué? ¿Quiere que lo arreglemos de alguna otra manera? Entonces púdranse en el infierno todos Ya no se puede no confiar de nadie Estos cabrones tan pesados La madre La policía ¡La policía! ¡La policía! ¡Júbrete! ¡No se muevan! ¡No! ¡No! ¡Agállate! ¡Para acá! ¡Cállate! ¡No! 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 ¡Ya ves! Eso sí les quito la nómina ¡Mámonos atrás! No como otros Ya se los cargó la chingada ¿Y qué? ¿Vamos a seguir con el plan? Tal y como quedamos ¿A poco de veras tiene el as bajo la manga, patrón? Si soy más cabrón que bonito No te muevas cabrón ¿Qué te pasa cabrón? ¡Alta el arma o te carga la chingada! ¡Manos arriba! A ver comandante La vida es como la rueda de la fortuna A veces arriba A veces abajo A hoy le tocó la de perder comandante Hasta la vista ¡Vámonos! Hasta la vista jefe ¡Me las vas a pagar cabrón! ¡Central! ¡Central! Los reos que trasladamos al otro penal Fueron liberados Nos pusieron un 4 Hola Ya estamos aquí Vaya Ya no son bien preocupados Ya no puedes vivir sin mí, ¿verdad? De eso lo hablamos Dejen eso para después Que tenemos que hablar Y en serio ¿Qué me traes? Enteres, patrón Ah, cabrón ¿Cómo que la federal Mató al procurador? ¿Qué? Me puse a investigar Con unos compas Después de que le tumbamos La droga cepeda Llegó una fiscalía de México Para poner todo en claro No, no, un momento No le tumbamos nada Recuperamos lo que es nuestro Tranquilo No te encabrones Yo nada más Cumplo con informarles Tranquilo, muchachos No discutan A ver Entonces ¿Tú crees que Castro Estaba vendido? Por supuesto Que estaba vendido El cabrón De hecho Sacó unos presos Para que lo ayudaran Ya todo empieza A tomar sentido ¿Qué hay con cepeda? Nadie sabe Dónde está Yo tengo idea De dónde está ¿Vamos, Jorge? ¿Tú qué? ¿Nos acompañas? ¿Vamos? Vete con cuidado Por favor Con permiso, señor Barbarino ¿Me mantienes informado? Claro que sí, señor ¿Qué pasó, Jaime? ¿Todo bien? Todo bien, Barbarino Gracias por la salvada Ya no hallaba Ni qué contestarle Al muchacho Hombre, pues Para eso me paga, ¿no? Oiga Como que hay algo Que ese plebe No nos quiere decir ¿No cree? Oiga, Barbarino ¿Por qué no me lo preguntes Directamente a mí? Perdón, señor No me gusta ser metiche No lo eres Nomás dame tiempo Y tú serás el primero En saberlo Que llegaron, patronán Ha de disculpar la manera en que lo trajeron, comandante Ya estamos acostumbrados, señora ¿Por qué razón nos trajeron aquí? Queremos saber si van a colaborar con nosotros Yo colaboro Siempre y cuando haya buena lana de por medio Esa voz me gusta Pues yo también le entro ¿Y usted qué, comandante? ¿No se va a animar? Pásele, está en su casa Déjese de cortesía, señora Y díganos por qué nos trajeron aquí Bueno, pues, estoy enterada de que usted y el procurador le han declarado la guerra a la chaca No ha contestado a mi pregunta ¡No lo hables así! ¡Felipe! Felipe, por favor Perdónenlo, comandante Es un joven muy impulsivo Por última vez, señora Si me va a matar, hágalo ¡Pero hágalo de una vez! No, comandante Queremos ayudarlo ¿Ayudarme? ¿En qué me va a ayudar usted, señora? Lo que usted quiera Armas Hombres Dinero Lo que quiera ¿A cambio de qué? De que sea yo quien le ponga la bala en la cabeza al chaca Vaya Creo que nos estamos entendiendo mejor Y vamos a llegar a un buen acuerdo Muy bien, comandante Me veo que se está animando Ahora sí quiere entrar a su casa Claro que sí Oye, Barbarino ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Sí ¿No ves a la muchacha como una debilidad? ¿Cuál muchacha? Ofelia ¿No crees que pueda ser usada en tu contra? Pues sí he estado pensando eso, pero... No, no sé ni qué Ay, porque todos los hombres son iguales, ¿eh? Sin ofender, Jimena Bueno, hay otros peores Pues, que sea bueno, sea malo La verdad, la muchacha está re buena Además, se ve que este ambiente no le asusta Entonces, si entiendes por qué es difícil decidir Mira, Barbarino Tú haz caso a lo que sientas Y no dejes que nadie te haga cambiar de parecer No eres policía, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Ya nos llevamos así? ¿Por qué la pregunta? Porque a un policía no le permitirían traer una vereta 9 milímetros En estas condiciones, corazón ¿Sabes de armas? Tente, curiosito Más o menos No sé tú, pero yo estoy muy cansada Yo también No me digas que te pongo nervioso ¿Nervioso yo? No, ¿qué te pasa? Pero, lo que sí es que Desde que te conocí en el bar Pienso en ti más de lo que debería ¿A dónde vas, pinche rata? Barbarino Ya has andado muy platicador con la placa últimamente, ¿no? Yo no quería, pero... Me obligaron Eso no justifica lo que hiciste Mira cómo estoy de la madriza que me pusieron Te ves bien Me dijeron que me matarían Si no les decía lo que sabía, mano De todos modos, te vas a morir No, por favor, no me mates, tampoco Yo no te voy a matar Ven, acompáñame Vamos con el chaca No, pero otra vez ¿A dónde con tanta prisa el albarino? No sabía que jugaron en el mismo equipo ¿Qué equipo ni qué la chingada? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No pulna para no hacer taller! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Muchacho! ¿Qué estás haciendo? Me dijeron que tienes que guardar reposo cuando menos 2 días más. Vamos, te ayudo. Vamos a tu cama. Venme. Puesta en tu cama, reposa. Acuéstate, 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 eso, descansa, descansa, ahora sí, descansa. Oye muchacho, ¿por qué no me hablas de tu madre? De ella no hay nada que hablar. ¿Por qué? Desde que se murió mi padre, su vida solo tiene dos motivos. Inculcarle a mi hermano la sed de venganza e ir a rezarle a mi padre todos los domingos. ¿Todos los domingos? Sí. Vaya, esa sí que es devoción. ¿Cómo conoce a mi madre? Te voy a ser sincero, tu madre y yo fuimos novios hace muchos años. Otra vez con lo mismo, madre. Ya resígnate. ¿Cuántas veces te he dicho que no me interrumpas cuando le estoy rezando a tu padre? ¿Qué sirve? Él ya está muerto. Tú no eres nadie para juzgarme. No soy nadie. Soy el hijo de un criminal. ¿Crees que me agrada hacer eso? Mira, si tú no quisiste a mi padre lo suficiente para vengarlo, entonces con todo gusto lo haré yo. Mira, Felipe, primero se necesita ser hombre. Segundo, se necesitan huevos. Y tú, dudo mucho de que los tengas. Estás muy equivocado, Mariano. Tu hermano es muy hombre y él se va a cumplir la venganza. ¿Me entiendes? Venganza, más bien me suena a capricho, madre. Con permiso. Tengo cosas más importantes que hacer. Dígame algo. ¿La llevo a querer? Sí. Lo suficiente para recordarla de vez en cuando. Pienso que mi madre hubiera sido mucho más feliz a su lado. ¿Por qué lo dices? Mi padre solo le dio la mala vida. Mi parte nos dejó para casarse con otra mujer. Sí. Estoy enterado de todo. ¿Y si no es mucha indiscreción? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? ¿Hijos? No. Digo, sí. Pero... es una historia muy larga de contarla. ¿Cómo está aquí la cosa, pareja? Bueno, pues cuando llegué, Leonardo ya estaba muerto. Su compañero está gravemente herido en un hospital. ¿Sabes qué hospital es? Sí, en el general. Pues para allá. Espera el seméfono. ¿Qué pasó, Leonardo? ¿Qué pasó, Leonardo? Nos lo mataron. El comandantito y la gente de Felipe. ¿Los agarraron a dos fuegos? No, señor. Estaban juntos. ¿Juntos? Sí, tío. De hecho, yo vi cuando llegaron. Imagínese. Cuánta envidia y cuánto odio nos tiene. Que se juntó con los del equipo contrario. Pinche comandante. Mejor se hubiera alargado con Villalobos. No saben el problema que se metió. Si quiere, podemos empezar a buscarlo de una vez. No. Mañana con la cabeza fría. Pensamos mejor. Váyanse a descansar. Como usted diga, patrón. Con permiso, señor. Buenas noches, tío. Buenas noches. Perdón, señor. Buenas noches, tío. Buenas noches, tío. Mi amor. Mi amor, ¿cómo estás? Pensé que estabas dormido. ¿Tú? ¿Cómo crees? Estaba esperándome. Enteré de todo lo que pasó. ¿Estás bien? Sí. Vamos a que te des un baño. Mira nada más cómo estás. Vamos. Buenas noches, tío. No. ¡Suscríbete! Solo hay una manera de saber que yo estaba aquí ¿Qué hiciste con Mariano? Yo nada Tu hijo menor le hizo mucho daño ¿De qué estás hablando? ¿Qué fue lo que te contó? Que tú y Barbarino Habían matado a Mariano San Replio Tu hijo le ordenó a sus hombres Que abrieran fuego en contra de mí Y de Mariano No Felipe no sería capaz de eso Pude ver en sus ojos la sed de venganza Entonces veo que mi hijo Corrió la misma suerte que su padre ¿Por qué lo dices? ¿Qué no ha logrado descifrar el rompecabezas? Es obvio, Mauricio Entonces Sí Sí, Mauricio Él es tu hijo ¿Por qué nunca me lo dejiste? Te largaste como un cobarde Y tú corriste a los brazos de mi mejor amigo Y tú, Mauricio No supiste defender lo que era tu hijo ¿A qué has venido? ¿A matarme? Aquí estoy Jálale Nunca dejé de quererte, Sofía Solo vengo a decirte Que nuestro hijo está vivo Y ahora que sé que Mariano es mi hijo Dile a Felipe Que se cuide Porque ahora sí lo voy a matar Mauricio Gracias por salvar la vida de mi hijo Y bien, doctor ¿Cuál es el estado de salud de aquí del Angelito? Mire, por fortuna en el paciente no hay órganos vitales dañados Solo es cuestión de que vuelvan sí ¿Y podemos visitarlo? Mire, en este momento Todavía el paciente se encuentra bajo el efecto de la anestesia No creo que sea posible todavía Bueno, pues esperaremos Doctor Disculpe, ¿no tendrá algo aquí para mi compañero Que tiene una jaqueca terrible? Sí, doctor Tengo dos noches sin dormir Y necesito algo que me alegane Claro, claro que sí Acompáñeme Le damos un analgésico Eh, Solís Entretelo Arce, vente para acá Arce, vente para acá ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues? Porque quiero hacerte un par de preguntas ¿Me puedes decir qué hace Cepeda con ustedes? No sé La patrona habló con él No sé qué le digo No sabes ¿Cómo ves? Le creemos Ya sabes cómo es esta gente ¿Tú sabes qué pasaría Si te desconecto esto? ¿O qué pasaría Que le inyectara aquí una droga Que no fuera permitida? No sé Así que quiero que me des nombres Y apellidos Lugares Y el modo de operar Y si no De esta pinche cama No te levantas Eh Así que Empezamos, cabrón ¿Qué pasó, jefe? ¿Ya se recuperó de mi presión? Sí, barbarino No me cabe la piedra en el pecho Queremos saber Que uno tenga un hijo de 20 años ¿Qué sentirías? No, pues quién sabe Y no quiero investigarlo ¿Y cuándo se lo va a decir? No sé cómo decirse no No quiero decirse no Sino más de golpe Bueno, ¿y para qué me mandó llamar? ¿Cómo que para qué? ¿Qué día es hoy? ¿Y a más de traer el payasito? ¡Ven! ¡Felicidades, papá! Gracias, gracias ¡Felicidades, señor! ¡Felicidades! ¡Felicidades, señor! Ay, ya veo que se me adelantaron, muchachos ¡Felicidades, barbarino! ¿Qué pasó, Jimena? Ya sabes que a mí no me gusta nada de esto Ay, no seas aguafiestas Que además tenemos doble razón para festejar Doble De mi amor Felicidades, mi amor Gracias Ay Muy bien Barbarino Recibe su obsequio A nombre del jefe De los muchachos Y por supuesto que de mi parte Ay, Jimena Ya sabes que a mí no me gusta esto ¿Qué esperas? ¿No lo piensas abrir? Dale Muchas gracias Está muy bonita Me hubiera gustado regalarte algo así ¿Pero qué? Con tu presencia basta y sobra Sí Este ¿Qué tienes? Es que te tengo que decir algo pero a solas No, ¿por qué a solas? Ellos son como mi familia ¿Estás seguro? Segurísimo Este Ya, dime Estoy embarazada ¿Qué pasó, muchachos? ¿Por qué esas caras? ¿Estás segura? Sí Claro que estás segura Que yo la acompañé a que se hicieran los exámenes Vas a ser papá ¡Ese chamaco no puede nacer! ¿Qué pasó, patrón? ¿Por qué dice eso? No pueden nacer Si no soy yo el padrino Faltaba más, jefe No, ¿qué patrón? Compadres Compadre Compadre Hola, muchachos Tráiganse las botellas Ya dije A ver, a ver ¿Cuándo te enteraste? Hoy en la mañana ¿Y por qué no me habías dicho? Porque quería darte la sorpresa Qué bonita sorpresa ¿Te gustó? Sí No que no me habías traído regalo Es lo único que puedo traerte Mi regalo pobre Mi regalo pobre No Ese es mi regalo caro El más caro de la vida Bueno, pues Ya nada más tenemos que fijar la fecha de la boda ¿Boda? ¿Pero a ti no te gusta festejar? No, los festejos no Pero esto sí Ah, sí Mi padre me enseñó a ser responsable Y a trabajar por lo que quiero Y voy a trabajar por ti Te lo prometo Por ti Por nuestra relación Por nuestro hijo Yo también te lo prometo Felipe ¿Quisiste matar a tu hermano? ¿Quién te dijo eso? Contéstame ¿Quisiste matar a tu hermano? Sí Le ordené a mis hombres que tiraran a matar Eres un monstruo ¿Por qué lo hiciste? Estaba a punto de unirse con nuestro peor enemigo El hombre que tú me enseñaste a odiar desde que yo era un niño ¡No es motivo suficiente! ¿Me entiendes? Madre Todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por ti Mi hermano ya comenzaba a hacer un problemita para nuestros planes Yo nací para ser jefe Y nadie se va a interponer en mis planes Ni tú Ahora si me permites estoy hablando con el señor ¿En qué nos quedamos Felipe? Tengo un embarque Que necesita mucho más seguridad ¿Se puede encargar usted de eso? Cuenta con los hombres que quieras Por eso me agrada ¿Estás contenta? Bastante ¿Y tú? No sé Me da miedo Estoy sin pierna No digas eso ¿Bailamos? ¿Los tres? ¿Los tres? Vamos Ay tío ¿Por qué no habla con el muchacho? Yo pienso que ese es un buen momento para hacerlo No De repente la riego ¿Qué es lo que voy a decirle para regarla? De los hombres Si usted es mi ciudad ¿Vale? Miren Ahí viene el muchacho Lo dejo solo para ver que se anita Buenas noches ¿Vas a pasar la cosa de tomar? Sí Recamina de Remy Lleva usted esa botella de textil Hola muchacho ¿Cómo está? ¿Está buena la música? Sí Te invito a una copa No gracias No puedo tomar Dijo el brujo que no Entonces hay que hacerle caso al brujo Sí ¿No? Oiga ¿En realidad quiso a mi madre? Sí La quise tanto Y le lloré mucho Hasta que un día de... Sí, sí Me imagino Y qué pena las cosas que estamos pasando ¿No? Sí, qué pena No, no puedo Por cierto ¿No ha visto a mi madre? Sí La vi en el panteón ¿No le preguntó por mí o... Bueno ¿Sabe que estoy vivo? Sí Se lo dije ¿Cómo reaccionó? La verdad no se vio muy feliz Sí, me imagino Felipe fue capaz de decirle a tu madre Que nosotros te habíamos disparado ¿Qué? Es igualito que su padre ¿Ya vio quién está con nosotros? ¿Quién es el duerno? Sí Si dejamos crecer a Felipe Se va a volver un dolor de cabeza Ya lo verán Sí, tienes razón Es más Creo que ha llegado el momento De atacar a mi hermano Perdóneme por metiche Pero estoy de acuerdo con el muchacho Si podemos contar contigo Yo creo que vamos a evitar Que se siga de la mano Yo lo ayudo en lo que sea Lobo Ahí está otra botella ¿Qué está? No me sirve ni para la gente ¿Se resta segura señora? ¡Cállate y tráila! Como se viva Otra vez tomando madre ¿Y qué quieres? Tengo que olvidar Que quería un monstruo Deberías estar orgullosa Deberías estar orgullosa Que yo sí tengo los pantalones Para llevar a cabo tu venganza ¿A costa de la vida de tu hermano? ¿Tiras medio hermano? ¡Cállate! ¡Cállate! No tientes tu suerte madre Que se me puede olvidar Que eres mi madre No la tientes tú No la tientes Yo también tengo mala memoria ¡Oh Dios! No la tientes tú ¡No! No la tientes tú ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Panda! Comunícame con el señor. Sí, señor. Patrón, patrón. Hable el panda. Sí, Barbarino, se quiere comunicar con usted. Permítame. Sí, señor. Todo listo, como usted lo ordenó. Yo como siempre, Barbarino. Igual de deficiente. Gracias, señor. Vamos a intentar recuperar todo. Bien. Hay un cambio de planes. Acabo de recibir una información muy valiosa. Tómense su tiempo. Saquen todo. Luego nos vemos. Está bien, señor. Gracias. Adiós, Barbarino. Ve a apurar a los muchachos. Sí, señor. ¿Qué dijo el jefe, Barbarino? Que recuperemos todo. Hubo un cambio de planes, pero que tenemos tiempo. Yo pienso que todos hay que apurarnos y tomar nuestras precauciones. ¿No crees? Sí. Por eso mandé al panda. Bueno. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Quién eres? Tu peor pesadilla, cabrón. ¿Qué quieres, Mariano? Darte un consejo, Felipe. Mira, yo de ti no necesito nada. Créeme que esto sí lo vas a necesitar. Ya ni llegas a la bodega del centro. Está bajo nuestro control. Adiós. ¿Crees que caiga? Sí. Felipe es ambicioso. Date la vuelta, Lobo. Vamos a sacar las cosas del centro. ¿Qué fue lo que pasó, Felipe? Tú nomás date la vuelta, yo luego te explico. ¿Qué pasó, Felipe? Es que el cabrón de Mariano le dijo al Chaca sobre la bodega. Me acaba de llamar para burlarse de mí. Acaban de tomar control de ella. Pues no traemos tanta gente para enfrentarlos. Ya sé. Pero por eso vamos a ir a la bodega del centro. Vamos a asegurar la mercancía y no nos van a dar baje. ¿Y por qué no le hablas a Cepeda para que nos alcance? ¿Sabes qué? Se me hace una muy buena idea. No. 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 Miren los hombres que suban la mercancía. Y ustedes dos, encárguense de todo este pedo. Miren los hombres que suban la mercancía. Miren los hombres que suban la mercancía. No cualquiera se atreve. Pues así sabrás, cabrón. A ver si te vuelves a meter conmigo. Eso estará por verso. Adiós. ¿Quién era? Era Felipe. Está vivo y parece que sigue libre. Creo que tenemos que andar con más cuidado. No. No. Pues así. Que bueno que ya llegaron ¿Será ahora lo que? ¿Será ahora lo que? Me da gusto trabajar con gente como ustedes muchachos Gracias señor Creo que tenemos problemas ¿Por qué? Felipe se le escapó a la federal Hay que esperar represalias Bueno, creo que con tanta gente que les tumbamos Puedan reponerse tan pronto como para tomar represal No hay razón Bueno, pues hay que terminar lo que empezamos Falta una bodega Tranquilo Mariano Tranquilo Hay que revisar bien esa bodega antes de que la tomemos Barbarino y yo podemos hacerlo solos, patrón El Alacrán tiene razón ¿Para qué arriesgamos más gente? Bueno, está bien Mientras tanto Llévense esa mercancía Donde ustedes ya saben Así será señor Y se cuidan Vámonos muchachos Jimena Vete con el señor Y de paso avisa a la ofrenda Que llego más tarde Para como tú digas Barbarino Alacrán Grupo Te vas con nosotros Vámonos 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 Si la general sabía dónde estaba esa bodega Fácilmente sabe de este lugar también Será mejor que nos larguemos Tienes razón Deja mirar y agarrar unas fotos y nos vamos Tórales pues A las vivas muchachos Madre Vámonos De aquí ¿Qué te pasa? Madre No juegues con eso No me apuntes Te dije madre Que no tentaras a tu suerte ¿Qué fueron esos disparos? Es mi mamá Pero no es nada Vámonos ¿Qué pasó? ¿Cómo sigues? Eh, nada más fue una razón ¿A qué hora nos vamos? Vamos en cuanto llegan los reparos Esperemos que no se tarden mucho Estuvo cabrón lo que le pasó a Arce Pero por eso no hay que tentar la muerte Sí, pero El comandante Cepeda Tiene que pagar por lo que hizo Quiero que quede bien claro Que Arce murió Porque no supo usar la fuerza contra Cepeda Sí, pero eso no va a pasar con nosotros Yo quiero ajustarle las cuentas a Cepeda Pues yo no quiero héroes aquí Aquí hay que usar la inteligencia ¿Escucharon? O sea, no te... Te aviso en cuanto llegue ¿Qué tienes, Ofelia? Ya me tiene conveniente, Barbarina No sé por qué no vuelve No te preocupes Si algo malo les hubiera pasado Ya nos hubiéramos enterado ¿No crees? Las noticias malas siempre llegan rápido Pues creo que tienes razón ¿Tú qué tienes? ¿Por qué te desinquieta? Ah, es que tengo un mal presentimiento ¿Mal presentimiento? ¿Pero por qué? Lo que sucede es que todos los muchachos Están en la bodega Y nosotras prácticamente estamos solas ¿Qué pasó? ¿Acaso estoy pintado? No, Jorge Tú sabes a lo que me refiero ¿Y crees que corremos peligro aquí? ¿O qué? No sé Lo que sucede es que ya estoy ciscada ¿Te acuerdas la última vez Que nos quedamos solas? Ya sé, no manches Ya me acuerdo Ya sé No me digas que son las fotos de la fiesta Sí, están muy bonitas Velas Qué bonita pareja Haces con Barbarino Muchas gracias Son de ellos Con las cosas Son deät Son de Son de Son de Son de Son de ¿Qué piensas hacer con tu parte? ¿Cuál parte? ¿Cómo que cuál? Toda la mercancía que le robamos a tu hermano es tuya. No, pues, te la vendo. Yo ya no quiero saber nada de este negocio. Tienes mucha razón, muchacho. En ese negocio no hay vida feliz. Ni puedes tener una familia. Tengo un pequeño presentimiento, pero no sé. Qué raro. Yo también. Pero veo que algunos se amañan a tenerla. ¿Los dices por barbarino? No, lo digo por usted. ¡Hermanito! ¡Quiero que juguemos a las guerritas! ¡Chaca! ¡En la madre! ¡Señó tu hora! ¡Cúbrete! ¡Vamos! ¡Esperado! ¡Vamos! 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 Vete, Mariano. Yo te cubro. No, no. Vámonos, no lo voy a dejar. Vámonos. ¡Quieta! Vámonos. Mi hijo no abandonó a su padre. ¿Lo sabías? ¿Qué esperas? ¡Vamos a acabarlo! No, déjamelo a mí. Mariano es mío. Hijo. Nunca. Nunca lo oculté. Nunca me olvidé de ti. Lo que pasa es que tu madre siempre ocultó tu existencia. Perdóname. No. No, padre. No. No. Está perdón. Hermano. No. 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 Hermanito ¡Ces! ¿Las vas a pagar? ¡Felipe! Aquí estoy, cabrón Para lo que gustes y mandes Voy a aprovechar la fuerte que tengo hoy Y para eso, mi madre ya no me estorba ¿De qué hablas? ¿Que no adivinas? Maté a nuestra madre Eres un cabrón, Felipe ¿Cómo pudiste hacer eso? En esta vida, todo lo que no sirve Hay que eliminarlo Pues ni hablar Y yo hay que irnos haciendo un lado para morir en la raya Y tú, cabrón No me sirve Chamacos pendejos Mira que matarse entre hermanos ¿Qué hacemos ahora? Vamos al asunto de la chamaca ¿Qué hacemos con ella, jefe? Por favor, señor No me hagan nada Estoy embarazada Por favor Se lo suplico No me hagan nada Tengo una idea Ella se va con nosotros Por favor Por favor, no me hagan nada Llévatela Se lo suplico Déjala Por favor No me hagan nada No me hagan nada No me hagan nada Soy un hospital También me gustó No hay entonces Esanata T 교ca Creo que Barbarino, se puede pasar Ya estás adentro Lo que pasa es que el tremendo Barbarino, te traigo malas noticias ¿Cuándo has herido? ¿Qué pasó? El señor está muerto, y Jimena también No tengo mucho dinero para regalarle un carro Discúlpeme usted señor, esos presentes son caros Yo siempre he dicho que no importa el precio Sino la intención Ábralo que suele Este es mi humilde regalo Con eso no se juega Si es una broma o una pendejada tuya, no te la vas a acabar Bueno Está bien Barbarino Tiene razón Y además, Mariano está grave en el hospital Ah, ¿y para qué se trajeron a esta vieja para acá? Es nuestro seguro de vida ¿Y después qué haremos con ella? Bueno, a usted no le hagan el pego, hombre Pues amaba Tranquilos, tranquilos Muy pronto lo sabrán Espérenme un momento, por favor Comandante ¿Está se pedo en la acnía? ¿Sí? ¿Ya sabes quién habla? Claro que sí Usted es el comandante Usted es el comandante Se espera, ¿no? ¿A qué puedo ayudarlo? Que me regrese en mi puesto Y limpiar mi nombre de la corporación No me diga No me diga Resulta Que por el chata ya no se preocupe Ese está bien muerto Ay, ay, ay Eso sí suena muy interesante, ¿eh? Y por Barbarino Tampoco se preocupe Ese yo se lo voy a entregar Muy pronto Pero a cambio Quiero regresar a la corporación Con mi nombramiento oficial Mire, mejor déjeme Que se lo planteo a mis superiores, ¿sí? Bueno, ¿hay trato o no? Ay, qué caray No tengo mucho tiempo Para pensarlo, comandante No hay trato ¿Y sabes qué? Yo mismo me voy a encargar De ponerte la mano Pues qué pena que piense así, comandante Cabrón ¿Qué pasó, patrón? Hay un ligero cambio de planes ¿Eso quiere decir que nos llevó la chingada? Bueno, no tanto como así, pero Vamos a tener que llevar a una muchacha de aquí No me voy a andar con rodeos Los mandé a llamar para avisarles de algo muy importante Me retiro del negocio ¿Estás hablando en serio, primo? Sí, patricio Tú sabes que yo no jugaría con algo así ¿Y qué va a pasar con el cárter? ¿Y todo el poder que hemos adquirido a tu mando? El cártel seguirá adelante Le voy a dejar el poder a un hombre que ha sido de toda mi confianza ¿Quién será el próximo jefe? Barbarino ¿Y por qué él? Si es un simple pistolero Nunca he dado explicaciones de lo que pienso hacer Y no voy a empezar ahora Barbarino Júrame que vas a defender este trono Con astucia y con talento Se lo juro, señor Lo que usted me ha encomendado Es lo más grande de un puesto Donde hay hombres no hay fantasmas Y eso usted délo por hecho Ese muchacho tiene más vidas que un gato ¿Cómo está? Las balas no perforaron ningún órgano vital Sin embargo Ha perdido mucha sangre Ese chamaco tiene suerte La misma suerte que tenía su padre en Chanka Mi amigo Siéntate ¿Y ahora qué? Lo mismo de siempre Y a lo mejor hasta algo de diversión les toca Yo diría que la diversión comenzara ya A ella no la toquen Hasta que yo diga Ahora Desáquenla Vamos a ver, chiquita Nunca pensé que fueras tan corrupto Hasta ahí me orillaron Barbarino y el Chaka Y si quieres conservar tu vida Será mejor que te calles el hocico Ya ves las ganas que te traen estos cabrones Bueno Y yo también No sabes el gusto que me va a dar Cuando Barbarino te mate Eso está por verse Bueno ¿Barbarino? ¿Dónde te metes, pinche ratón? Para partirte tu madre Calma tus impulsos de grandeza, pendejo No estás como para poner condiciones Si quieres ver a tu mujercita viva Si te atreves a tocarle un pelo a esa mujer No te la vas a acabar Te mato a ti a toda tu pinche raza No estás como para amenazas ¿Qué quieres? Cumplir con mi deber Pero ya ves No se puede Así que ahora Tengo que asegurar mi futuro A mí háblame claro Muy sencillo Si quieres ver a tu mujercita viva Quiero dos millones de dólares En efectivo Y en denominaciones chicas En dos horas te espero Dos millones de dólares En billetes chicos Y en menos de dos horas Estás lento Lo siento Dos horas Y está empezando a correr el tiempo, cabrón Si es que vale más que le vayas tanteando Oye Bueno ¿Qué pasa, Barbarena? El imbécil de Cepeda Dice que tiene Ofelia Y que me da dos horas Para entregarle dos millones de dólares Si no la mata ¿Y de dónde crees, imbécil, que vamos a sacar tanto dinero? La cantidad no me preocupa Pero con tal en menos de dos horas Váyense a preparar a la gente Está bien ¿Qué pasó? Quiero que le des esto a Mariano Con tu vida me respondes Barbarino Ten mucho cuidado Vienen tiempos muy difíciles para ti No se preocupe, jefe Todo va a estar bien Mira, Barbarino Este anillo A mí me ha traído mucha suerte Te lo regalo Llévalo contigo Por tu lealtad Gracias, jefe Si un día me necesitas Búscame Nomás tú sabes dónde encontrarme Cuídate mucho, muchacho Gracias Es algo muy importante para él Dile que lo cuide A fin de cuentas A él le pertenece Así se hará Barbarino Echa flexión Muévete Muévete Comandante Cepeda Comandante Cepeda ¿Qué tal, Barbarino? ¿Qué tal, Barbarino? ¿Viste el dinero? Aquí está Tranquilo, tranquilo No quiero trucos Aquí lo que hay es dinero Y mucho Mira Estoy desarmado ¿Dónde está mi mujer? Aquí está adentro ¡Ofelia! 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 Se está divirtiendo Así que ahora acércate Y dame el dinero Con todo gusto Suéltenla ¡Arbarino! ¡Suéltelo! ¡Vuelte el alma, cabrón! ¡Ofelia! ¡Lo puedo verlo ¡Suéltelo aquí azui Hasido Un beso Review ¡Vocera! Jun Vamos Podemos Señor Estrada Las órdenes ¿Me permite? Sí, señorita, a ver, dígame ¿Qué pasó? Las heridas del muchacho son graves, pero estoy confiado en que se recuperará ¿Y qué hay con la mujer? No se preocupen, los dos van a estar bien ¿No sabían? ¿Saber qué? La mujer está embarazada ¿Embarazada? ¿Y el muchacho cuándo va a salir? Yo creo que por lo menos va a estar tres días internado Con su permiso Gracias ¿Qué hacemos con la mujer? Pues dejarla libre Ella no representa cargos Por lo pronto, felicidades, comandante ¿Comandante? ¿Y eso por qué? Porque de bien adelante tú vas a suplir a Cepeda Gracias, señor, pero... No me da chance de pensarla, aunque sea un ratito No, lo siento Las órdenes vienen de allá arriba Así que por lo pronto, felicidades, comandante Gracias, entonces siendo así Pues a ellos no se les puede negar nada Claro ¿Sabes? ¿Sabes qué, Mariano? Este anillo lo heredó tu padre Él decía que le traía buena suerte Así que Barbarino decidió que sería mejor que tú lo trajeras No, 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 no me supone Lo sabías Perdóname Pero a mí sería un honor usarlo ¿Y Barbarino? Ya lo tenemos ubicado Nada más Está fuertemente considerado proceder al Tenemos que sacarlo de allá como de lugar No, 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 no Ay, no me muevan Barbarino Barbarino ¿Qué haces aquí, güey? Vengo por ti ¿No ha entrado ni salido nadie? Nadie, señor Quiero que esto sea una verdadera fortaleza Diez cuatro, comandante Solís Sí, señor Déjame hablar con este cabrón Cabrón, viéndome la madre Ustedes estén seguros ¿Y qué gusto vencer a tu boca de nuevo? ¿Cómo tal esa? Lo importante no es cómo entregar Sino cómo vamos a salir Tú, yo Vámonos ¿Me permite, doctor? Sí, sí, claro Gracias, doctor ¿Qué te pasa, cabrón? Quería ver cómo andabas de riqueo Pues ya ves Nada más viene a avisarte que Te van a preparar para Que te vayas a la Ciudad de México Acuérdate que solo viajo primera Ya te van a captar de primera ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? No, no, no Me tuvo que fregar a un doctor ¿Te estuvieron, cabrón? Sí, güey, pinche de apoldo, güey ¿Y ahora qué vamos a hacer? No Pues mira Barbarino no se va a quedar aquí ¿O qué es? ¿Solís? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cabrón? No, que nadie El único que entró fue un doctor, señor ¿Cuál doctor? Fue lo que me formó la oficial de arriba Era Mariano, cabrón ¡Era Mariano! Búsquelo ¡Búsquelo, chinga! ¡Búsquelo! ¿Y tú qué esperas, planejo? ¡Búscalo! ¡Búscalo! Vamos a agarrar ¿O qué pedo? ¡Vámosle dando! ¡Vámosle dando! ¡Vamos, pues! ¡Búscalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!